Eso no es como si nada en la bodega. Eso es lo que se ve por fuera. Tú que sabes cómo está por dentro mi corazón. Lo que pasa es que yo sé perder. Y ya le he dado mi bendición al joven Pencho ya. ¿Tu bendición? Así es, ya me he resignado. Y deseo que tú y él sean muy felices. Mi amor, ¿me puedes explicar qué significa esto? Ah, como quedamos, pues, acá. ¿Listo para Fanny? No, pues, señora Malena, tampoco me trae usted cualquier cosa. Cualquier cosa, la moza. No, 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 tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me va a servir? Amor, no me se te ocurrió esta locura. ¿Me puedes explicar? No te preocupes. Todo va a salir bien, yo me quiero vestido. Ya, ya. A ver, a ver, para eso me peiné y me arreglé tanto, señora Malena. Ah, para recibir esta defensa, no. No, muchas gracias por el espíritu, pero yo me voy. Señora de Fecio, señora de Fecio. A ver, nos parlamos un poquito. Estás hermosa, no te vas a cambiar. Estoy segura que todo, yo tengo explicación lógica. Siempre. Mi amor. Sí, voy, voy, voy. Este... Tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Pero voy a bajar mucho rato con la Silvestre, no. ¿Qué, qué, 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 qué ha dicho, qué ha dicho? Te amo con Silvestre, hermano, ¿qué Silvestre? Es violín, es violín. Es violín, es violín. Voy a salir cinco minutitos. No se peleen, chicos, de verdad, no se caen. No, yo no he peleado con nadie. No me respondo, señor Pichón. No, eso sí. Es carita y vamo, tío. Y tú de toro, ¿qué tal? Ah, mira, puede tragar azufre. ¿Pudiste lustrarte los zapatos? Y a ti te faltó tela. ¿Te volviste loco, Pichón? La puso hermosa, linda, porque me dijiste que le ibas a presentar a alguien mientras esa Cukun. Es mi mejor amigo, mi mamá. Me dijiste que no iba a ser el. ¿Qué te pasa, Pichón? Fáno y lo odiar. ¡No lo odias! Sí, lo detesta. Lo ama. No, ¿qué estás hablando? Se muere por él. ¿Qué? Estás dispariando. No, mi amor, no, 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 escúchame. Para Fanny este es un amor prohibido y no lo acepta, pero sí se muere por él. No tiene ningún sentido de lo que dices. Desde un punto de vista femenino, sí. Que para Fanny, que... No, no, pero no me entiendo. ¿De dónde sacas eso? Es que Fanny se lo contó a Felicitas, Felicitas se lo contó a Coco y así llevó la información. ¿Estás seguro? Porque ella misma me dijo que quería conocer a alguien. Para sacarse al tipo este de la cabeza, mi amor, sí. ¿A quién? ¿A Coco? Me está diciendo que Coco es su amor prohibido. Pero claro, ¿quién más? Sí, pues. Pensando un poco, ¿por qué tanto odio irracional y sin sentido? ¿Por qué se desespera por tratarme mal? Por ahí esconde algo. Por ahí esconde lo que siente por mí. Por ahí Pichón tiene razón. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué, de qué? ¿De qué? No sé. De el baño. ¿Sí? Yo estoy pensando si esas escaleras tienen polillas. Tú estás acá. ¿Qué has dicho, pedazo de opa? Ah, caray, lo que has escuchado, P. Felicitas. Yo ya no me voy a interponer en tu felicidad ya. ¿Mi felicidad? ¿De qué estás hablando, Oliverio? ¿No es lo que querías? ¡No! Felicitas, hoy. Conmigo tú es peleas. Caras largas, ya me he dado cuenta ya. En cambio con él, todo es alegría. Le preparas un postrecito, te regalas su muñequito. Quietos. Porque él es buena gente conmigo, nada más. Felicitas, no te hagas, ¿ah? Que tú sabes que con él puedes ser más feliz, ¿ah? ¿Eh? Ay, ¿tú cómo sabes? Bueno, no lo sé, pues, pero qué. En tu cara se te nota, P. Felicitas. Además, ¿no querías que deje de ser celoso? Ya está, pues. Lo único que yo quiero es tu felicidad. Que seas feliz con él, aunque no sea conmigo, P. Felicitas. Te doy la bendición. Ya me cansaste, ¿sabes qué? Dame una lata. Ah. Mejor tres. Específica, pues. Lata de atún, lata de leche. La más dura. De atún. La más dura, la más grande. Ahora que lo dices, harían bonita pareja. Claro, Coco, es un tipo de hecho y derecho, trabajador, honesto. Ay, necesito una buena mujer que lo ponga en vereda. Fanny tiene la edad perfecta. Mi amor, los dos se verían beneficiados. Claro que sí. Estos dos necesitan un empujoncito y se liberan. Y nosotros se lo vamos a dar. No. Ay, ¿qué emoción? ¿Sabes qué va a haber de comer? No. Tú preguntabas, con tu cocina. No, por ahí sí no se la calla. Ay, el baño, Coco, todavía quiere que le cocine. ¿Cómo voy a cocinar si todo el día me la pasé arreglándome pensando que la señora Marina me iba a traer algo mejor, ¿no? Esto. Se supone que te debería contestar, pero ¿sabes qué? No entiendo bien un jueguita ese de agredir, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué han dicho? Ay, que no me voy a metetar mis piesecitos. Mira, que me salgan ampollas. No, eres de adeficio. Ay, qué miedo. ¿Qué desapareciste? Me lo que te han quitado un pedazo. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Repite, repite, repite. ¿Y sabes qué? Mi peinado hermoso que me he hecho hoy en día tampoco se merece. No te hagas aire. Listo, pero... No te digo que ya empezó, no lo para nadie. Señora, discúlpame a usted, pero no pude más. No pude más. Esto ya está. Pero esto ya está. Ya está. No te quedas. Así te ves. Te va bien. ¡Ahora, para que aprendas! Ya, 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 pues, ¿sabes? Lo único que he hecho es dejarte libre hoy. Yo soy libre y no necesito que nada ni nadie me diga qué hacer y con quién estar. Ya, 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 yo solamente quiero que seas feliz con el joven Pecho, ¿ormás? Dando tu bendición, ¿ves? Eres un burro y yo que venía acá a hablarte, bonito. ¡Ya no te quiero ver más! Me ha volado el sombrero. Ya se fue. Solita va a regresar Yo conozco mi ganado Yo conozco, yo conozco ¡Señorita Sofía! Tal como lo oyes, Ana La deuda ya está cancelada Así que ya no se habla más de dinero en la mesa No me crees, ¿no? Si quieres, llámalo a Dante y pregúntale No, 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 prefiero no hablar con Dante Sí, yo también prefiero que no prefieras hablar con él Bueno, asunto olvidado Mañana comienzan clases ¿Y por qué tan feliz de que acaben las vacaciones? ¿Será que tiene enamorado? Sí, el colegio va a ser tan divertido Con Simón y yo como enamorados ¿También van a ser enamorados en el colegio? ¡Papá! No contaba con eso Tranquila, ¿qué te pasa? ¡El Oliverio es un zonzo! No, no entiendo nada, Felicitas ¿Qué pasó ahora? Me dio su bendición para que sea feliz con el joven Pancho ¿Oliverio te dio su bendición para que sea feliz con mi tío Pancho? ¿Se volvió loco? Dice que voy a ser más feliz con él Ay, no puedo creer Felicitas ¿Tú todavía lo quieres? Claro que sí, señorita Sofía Pero el Oliverio es demasiado zonzo Y encima me dijo ¡Chu, chu, chu! Vete, sé feliz con otro Vete a los brazos de otro Como si yo fuera un animalito No, señor No, no, no A la mujer no se le trata así No es un animal Y tampoco puedes gobernar sobre su vida No puedes No se puede, señorita ¡No se puede! ¡Zonzo! No sé qué voy a hacer Me desconozco Me desconozco No, tranquila, tranquila Pero tienes toda la razón Toda la razón Te agarro Tranquila, ven O si no, sé que te preparo Te preparo porque a este Por favor, señor Miren, lo digo porque hay amores de verano Que acaban cuando se acabe el verano También están los enamorados de colegio Que en el barrio nadie los conoce Y bueno, también están los vecinos Que se aprovechan de las chicas menores Pero en el colegio ya nada que ver ¡Simón! No es así Marcelo Es su primer amor No le mates la ilusión Solo protejo a mi hija Me prefiero que abra los ojos Antes de que se burlen de ella Hija, mira